Queridos amigos, hoy os subo un vídeo para avisaros de que uno de los eventos más grandes está a punto de comenzar. No estoy hablando del Metaverse Champions y tampoco estoy hablando del Egg Hunt. Estoy hablando de un evento en colaboración de Roblox con una gran marca que es muy guapa y a que a mucha gente le gusta. Como en este canal sé que os gustan los premios gratis, sé que os gustan los eventos porque sois cazadores de eventos y sé que os gusta todo esto, os subo información del pedazo de evento que viene a Roblox y cuándo sale y qué objetitos de momento tenemos. Así que lo único que tienes que hacer es buscar un buen asiento, sentarte, relajarte y ¡dentro vídeo! Pues hola que tal Rocco amigos y vampiros de Roblox, bienvenidos de nuevo al canal aquí Raconidas. Estamos ahora mismo en el evento del nuevo, pero bueno no hemos venido a hablar del nuevo, hemos venido a hablar de nuevos eventos, nuevos premios y nuevos promocodes. Atención con lo que está organizando Roblox, es una pasada en colaboración con una marca de bambas muy pero que muy conocida, mucho ojito con todo lo que se viene chicos. En este vídeo de noticias vamos a hablar de un nuevo evento que viene a Roblox, os voy a dar la fecha y os voy a enseñar objetos y os voy a más o menos explicar por encima cómo va a ser el evento, un evento increíble de Roblox que en colaboración con la marca Vans que está confirmado y es oficial, ¿estáis preparados? Pues venga atención porque vamos a cazar muchos premios dentro de muy poco. ¡Atención que lo enseñamos! Desde la marca oficial Vans, que no sé por qué pone furgonetas, me la ha traducido así, dice prepárate para experimentar Vans como nunca antes, que se ingrese a Vans World exclusivamente en Roblox, que llegará el 1 de septiembre. Y como veis nos enseña un vídeo súper épico para darnos hype de este gran evento en colaboración de Roblox con la marca Vans, que la van a liar muy alto el 1 de septiembre. Pero tú como eres un gran cazador de eventos, seguramente que quieres conocer algunos premios y quieres conocer algunos objetos que van a salir en el evento. Pues bien, ¡vamos para ello! Como veis ya tenemos el personaje oficial de la marca Vans en Roblox. Está equipado totalmente ya con premios y con objetos, algunos seguramente serán con Robux, yo ya aviso seguramente, ¿vale? Pero vamos a investigar un poquito qué objetos nos vamos a poder encontrar dentro del evento de Vans de Roblox. Uno de los objetos que nos vamos a encontrar va a ser un tipo cucurucho, que no sé si va a ser gratis o va a ser con Robux, todavía no se sabe, pero bueno, decidme si os gusta para subirlo en el canal, si sale con gratis avisar a todo el mundo. Este es un compañero de hombro de la marca Vans, es un logo de ellos y fijaros qué pasa si me lo pongo en el hombro. Bueno, se ve un poco así así, pero está chulo, está muy chulo. Mirad cómo queda, es un nuevo coleguita que nos hemos echado. ¿Qué más objetos tenemos? Vamos a tener bambas como esta, pero lo que me intriga un poco es que cuando nos lo probamos, estas bambas en vez de ir en los pies, estas bambas van a ir directamente a la espalda. Así es, van a quedar así en forma de mochila, lo veo bastante original, aunque bueno, yo sería ir en los pies donde van los zapatos normalmente, ¿verdad? Pero bueno, es muy guapo también porque la bamba queda genial y súper chula en nuestra espalda. Vamos a tener objetos de estos tan guapos como las gorritas estas de aquí, que esto no es ningún misterio, esto todo está subido a Roblox, esto no es ningún misterio, no es ningún secreto, todo esto está subido ya a Roblox, no es ningún secreto. Entonces, pues os lo enseño, que está aquí en Roblox ya subido, como muchas gorras auriculares legendarios, auriculares realmente guapos, impresionantes de la marca Vans, que son una auténtica pasada, que es, bueno, los míos son más guapos, ¿eh? Pero estos también están muy, pero que muy chulos. Por no hablar del Rey de Reyes, que me encantan a mí las alas coloridas, como ya sabéis, a mí me gustan mucho los colores, y estas alas también van a venir dentro del evento de Vans. No, insisto, no sé si va a ser promo code, no sé si va a ser gratis, no sé si va a ser con Robux, todavía no podemos saberlo, chicos. Pero mirad qué pasada y qué épico quedan estas alas, ojalá salga en promo code, ojalá salga gratis, y cualquier objeto de todos estos, si sale gratis o es igual, yo os avisaré igualmente si estáis suscritos. Van a venir muchos objetos más, pero para que os hagáis una idea, vamos a tener bambas, vamos a tener gorritos, vamos a tener gafas, vamos a tener mochilas, vamos a tener un poquito de todo. Así que prepararos, porque este evento va a ser muy, pero que muy grande, y muy, pero que muy chulo. Si quieres que cacemos juntos esos premios, y quieres que te dé los promo codes y te avise, solo tienes que estar suscrito. Acuérdate que yo te aviso de todas las noticias de Roblox, te aviso de los eventos, de los premios gratis, y de los promo codes, como siempre. Así que acordaros, chicos, que tenemos una cita dentro de muy poco para el evento de Vans. Vamos a conseguir premios, a ver cuántos premios nos dejan gratis, a ver cuántos promo codes sacan. Todo esto lo voy a subir al canal, y todo esto os lo voy a informar y os lo voy a dar. No os preocupéis, que si estáis suscritos, a todos os vais a enterar. Gracias por verme, guapetones y guapetonas, y nos vemos en el siguiente vídeo con más sorpresas, más noticias, más promo codes, más eventos, más de todo en Roblox. Aquí te espera tu guapetón vampiro. ¡Hasta luego! ¡Gracias!